Estela, ¿cuándo surge esta vinculación entre geometría y origami? ¿Y cuándo surge esto de llevárselo a otros docentes para que puedan replicarlo con los alumnos? ¿Y cuándo surge como un interés particular, como para seguir con las capacitaciones? Geometría está olvidada en las escuelas, está olvidada en la educación matemática. Entonces es un recurso didáctico que yo, bueno, lo descubrí casi por casualidad, me entusiasmé, trabajé mucho con maestros y llegó el momento en que lo volqué en un libro. Ese libro ha tenido una aceptación muy especial y además es premio, primer premio nacional como obra práctica en el año 2012 en la Feria del Libro de Buenos Aires. Así que es un libro que a mí me ha traído grandes satisfacciones y me la sigue trayendo, pero en realidad es una ida y vuelta con las propuestas docentes.